Hola gente, yo soy Gonzalo Saluday, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video Bueno, hoy estoy, siempre estoy nerviosa, siempre estoy como coge Tengo un poquitito de miedo, o bastante mucho de miedo, porque yo nunca hice algo así O sea, si pueden verlo, sí chicos, mi pelo es virgen Es como... Y tengo miedo porque no sé si me va a quedar bien, si me va a quedar mal, si voy a llorar Igual me dijo mi mamá, no importa querida, porque el pelo crece Y le dije, ¿qué dirán las envidiosas de esta pobre loca caprichosa? O sea, qué prudor Estoy esperando a mi amiga que me acompañe para... ¿Qué me acompañe? Estoy esperando a mi amiga que venga Ay perra estúpida, ¿puedes hablar? Estoy esperando a mi amiga la Solange que me acompañe a comprar la tintura, pero no llega, me dijo hace 10 minutos Estoy llegando chiquitita, perdón, ¿dónde estás querida? Que no te veo Ay perdón, no te vi, soy transparente ahora, no te veo ¿Puedes llegar querida? A dejar de ser impuntual de una vez en tu vida Estoy, estoy, estoy harta ¿Qué? De estas amigas Que cuando se ponen de novia Te dejan tiradas ¿Qué? Se hacen las lindas y te dejan tiradas Así son algunas Ay mira, encontré una O sea, se ponen de novia y te dejan tiradas, no salen a bailar Bueno, yo les voy a dar un tip muy básico porque hay muchas envidiosas en la vida de una ¿Qué eran las envidiosas? Esta pobre loca caprichosa, mi mamá Y me dijeron que, vení, vení, vení Y vos abrazás un árbol así y decís Añangare, quiero nuevas energías Como que toda la energía del árbol, abrazalo a la madre naturaleza Como... Siento mejor ya, boluda Ay, qué bueno Se me salió toda la mala energía ¿Querés probarlo? ¿Querés probarlo? Tienes que decir Añangarejanga Añangarejanga Ya está, ya compramos, estoy con miedo Me compré también unos homerios para alejar las envidias Porque que irás envidiosas de esta pobre loca caprichosa O sea, qué brudo Oh, qué rico culiao Allá le salía la tona Qué rico el fernet culiao Primero, voy a pedir ayuda a mi mamá Porque primero me voy a cortar el pelo de este lado Tipo de acá y de acá me lo voy a cortar Y solamente me voy a atañer la parte de arriba, ¿ok? ¿Voy la otra cerca acá? ¿No? ¿No? A ver Ah, cuncho ¡Ah! Se hizo fácil Bueno, hola Así le digo Bueno, presentamos a mi mamá Dale, cortame Bueno, vamos de cagada, ¿eh? Sí, el pelo crece El pelo crece Sí, tomatela, el pelo crece ¿Por qué no me esperaron cuando yo era chiquitita? Te creció ¿Qué? Ay, mamá, no podés hablar y a la vez cortar el pelo ¿Por qué me cortaron el pelo cuando yo tenía re lindo? Tenías un re lindo en la cabeza Ay, ¿qué problema tenía en la cabeza? ¿Qué problema tenía en la cabeza? Una dermatitis Ajá, y ya pensé que un problema, tipo Eso es porque vos me dejaste re piogenta, seguro Y te me hizo un nido de piojo y me tuviste que pelar, decir la verdad Una dermatitis Y si en vez de hacerte en la cola, se te hizo en la cabeza En la cola Caminando Gracias, si necesitas más ayuda, te llamo Bueno Cualquier cosa, te mando un whatsapp Así que ubicate o te mando la ubicación en el whatsapp, querida Pará, me sacudiste el pelo, mamá Mirá, oye, me pica Ahora sí, empezamos con el plan maléfico Tengo la tintura Primero que nada, yo quiero hacerme un color clarito, tipo rubiesita, tipo No hay tintura, es un polvo de colorante ¿Me dejaste hablar a mí? Lo primero que nada me tengo que decolorar el pelo O sea, como que, no sé para qué es la decoloración Pero me tengo que decolorar para después ponerme la tintura Entonces, lo que vamos a hacer es, en una tacita Entra ahí, la mitad y la mitad La mitad y la mitad Supuestamente, ella es la mitad y la mitad Vamos a ver Vos decime basta, ¿ok? ¿La mitad? Ok Fíjate cuál es la mitad Ay, mami, yo no sé contar Tiene 100, la mitad es 50 Tengo miedo a que me quede mal ¿Qué hago si me queda mal? ¿Te pelás? Sí, vos siempre te pelás la solución para vos Sí, vos siempre te pelás la solución para vos Ahí Mirá, ay, no sé yo Un poquito más Ahí, ok Me supervisa mi mamá Y esto lo chiquitrique, ¿no? Chiquitrique, chiquitrique, chiquitrique Tipo, este es para la... porque son dos decoloraciones, este es para la otra, ¿no? Ajá No vas a necesitar otro ¿Vos decís? No, gracias, pero dije Como mi culo Caminando Feliz ¿Qué tos? ¿Estás contento o triste porque yo me voy a atendir toda? Sí, chiquitita Sí, pero yo voy a hacer una chica de pelo claro ahora ¿De pelo claro así? Sí, así, azul va a hacer mi pelo Chiquitita, chiquitita, chiquitita Chiquitita Chiquitita, chiquitita Chiquitita, chiquitita Dale más Ay, mami, tengo miedo No sé si tenerme ¿Más te tiene? Bueno, sí, tenerme Para todas las semidiasas ¿De qué? De esto De esto De esto De mi cámara Ya está, no tengo marcha atrás O sea, de acá a la delante Una chica Ay, no sé, Sofía ¿Qué decís? ¿Cómo me queda? Ay, estoy linda No, decí olis Olis No sé si se escucha Hola Olis Como nuestro saludo es olis Así ¿No, Sofía? Te va a arder esto ¿Eh? Te va a arder ¿Me estás cargando, mami? Me vas a... Ay, re exagerada Decí olis, ma No, no Decí olis Decí olis Ah, digamos Decí olis Decí olis Decí olis Sofía decí olis Olis ¿Qué? Dice mi mamá Es que ya se me está aclarando Pero yo lo veo igual el pelo, mami No, se está aclarando Ay, pero ¿cuántos minutos vamos ya, ma? No estamos contando nosotras Esto hay que dejarlo media hora Veinte minutos No Cuando lo terminás de escuchar ahí Te vas a contar Ah Cinco Quince Deziseis Deciuno Deciiocho Quince uno Quince uno ¿Qué número es ese? Decinueve Veinte Veinte Yo pensé que me estaban jodiendo Cuando decían que ardía Porque dije Ay, cómo te va a arder Pero arde, gente Arde Y miren de este lado Para más Miren Oiga, se me está poniendo blanco Chiquitita, pero traviesa yo, ¿no? Sí Rubiecita Igual si me gusta ese color Yo me dejo ese color Olvídate Este no ¿No? No ¿Por qué? Pues se tiene que cerrar las cutículas con la... Ah, me cago Me cago Me cago bien cagada Como tirando un pelo Ahora los pelos se abrieron así Y con la tintura se cierra Ay, como mi culo Cuando vean mi cruz ¿Qué? Sí ¡Ay, estoy rubia! ¡Te muero! ¡Bueno, saltarina! ¡Vengo! Es el momento de sacarme esto Y vamos a ver cómo queda Arreglo ya, es obvio Que va a quedar así Calculo Ahora se me desteñó todo y negro ¡Ay, estoy nervioso! ¡Divinito! ¿Qué hay ahí sentido? ¿Estás preparada para ver el resultado? A ver Ay, se me cae el pelo ¡Ay, se me cae el pelo! ¡Ay, se me cae el pelo! Me quedó una naranja, mami Yo pensé que me iba a quedar Como se veía Hay que dar el otro toque La decoración ¡Ay, qué horror! Bueno, vamos por la segunda decoración No me importa que se me caiga el pelo Que se me haga chicle Pero a mí me queda el pelo blanco O Ultra blanco Igual me gusta Es como afrodisíaca Como Chiqui, chiqui, chiquititas Ay, yo quería que me quede así Así quería yo, ¿no? Naranja Me lo dejé 40 minutitos Me arde O sea, me hace Bum, bum ¿Viste cuando terminás de tener relaciones? Que hacen bum, 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 bum Bueno, así Me lo dejé 40 minutos Vamos, 43 minutos ya Y nada Tipo Siento que ya es momento de sacarlo Porque no sé si mi pelo Ay, tiene un olor a caca esto Ay, espero que no me quede naranja el pelo Por favor, Dios Que no me quede naranja el pelo Dale, dale Yankara, Yankara Yankara, Yukuruku Que el pelo me quede muy cheto Muy piola Yankara Que dirán las envidiosas De esta pobre loca caprichosa Que dirán las envidiosas De pobre loca caprichosa esta A mí, anda Dios mío, vos me dices eso Para que no me pueda llorar Dice que cuando se aclara Se, se, se Cuando se seca Se aclara más Igual te digo que ahí Me va a quedar lo mejor que hoy Que era la naranja, la naranja, la naranja ¿Vos te querés seguir? No, yo ni loca Más de ciolis Más de ciolis Más de ciolis Vos cruza los dedos que quede bien esto ¿Y? ¿Me quedando mejor más? Ay, por fin lo naranja yo no quería Ay, re rubia, loca, caprichosa Soy una loca, caprichosa, rubia Uy, esa panza mi vida Está de trillito Pa, ¿cuándo te hiciste la ecografía? La 4D Pa ¿Qué son? ¿Nen a nene o qué? Los trillizos La tira de melodía Entró metida Ya pasó Una hora Me quedo así Y ahora hay que ver Ojalá que cuando yo Me saque esto Me quede así Y no se me ponga naranja Le ruego Ya dije Me voy ¿Ok? Vamos a ver Bueno Voy, eh Los cagué Bueno, nada Díganme si están listos Ponenle like si están listos Si están listas Decime, gorda Decime, ¿estás listas? No, mirá los manchetos Decime, ¿estás listas? Bueno Ah, te recadí No sé si hacerlo No sé si Vamos a llorar Vamos a llorar Pero bueno Ahí va Ay, no sé si Mostrárselo o no Mostrárselo No sé, me da cosa Bueno, dale Uno, dos, tres, ya ¿Qué dices? Gente Igual falta que se seque Vamos a esperar Nada Vamos a esperar que se seque Y seguimos con el video Voy a grabar Cómo reacciona mi familia Cuando me vean así ¿Ok? ¿Cómo me quedo, mamá? Yo vivía, pero estaba como muerta ¿Cómo me quedo, mamá? Mirá Horrible Vamos a tener que esperar que se seque ¿Cómo me quedo? Sí ¿Padrastro? Tenía que irte Es tu papá ¿Cómo me quedo? Cicátelo con el cicador, Gonzá ¿Qué es la concha? Es tu madre ¿Qué es la mentira, gato? ¿Cómo me quedo el pelo? ¿Cómo me quedo el pelo? ¿Cómo me quedo el pelo? Me veo rara No lo voy a negar No voy a decirte la mentira Porque yo no soy una mentirosa Prudurosa Pero nada Me gusta igual O sea Es un cambio de look Que yo necesitaba Como para renacer Como para allá Pasado, pisado Yo no soy una basura Reciclable O sea Cerré tapas Chao, mi ex Chao Nuevo look Nueva vida Nuevo amor Así que nada Espero que les haya gustado este video Voy a mandar los saludos Que yo siempre Pero más Joel Maderos Nay Y un bajo Aus Con muchas Lalu Y un bajo Newell Are Ábalos Y un bajo Shea Y un bajo Presenza Y el último es para Sofi Medina Y un bajo Kay Si ustedes quieren un saludo Lo único que tienen que hacer es estar suscritos a mi canal Activa la campanita Darle me gusta a este video Y todo eso me lo mandan en Instagram Y obviamente si te suben a la historia Tienen muchísimas manchas Todos los que saludé Los subí de la historia Así que nada Gracias a todos y a todas Por mirar este video Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!